Con el fin de que los dueños de fincas estén más informados, es que se llevó a cabo una charla en las instalaciones de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur en Daniel Flores, en Pérez Celedón. La intención era que los ganaderos conocieran de parte de las autoridades cuál es la situación actual y cómo se puede combatir ese problema. La Cámara está muy interesada en ver cómo combatimos el robo de ganado en vista de que hay muchos ganaderos muy afectados. En realidad, usted ve como la información de la OIJ no se ve así tan amplia, es porque muchos ganaderos no denuncian. Y desde allí yo, como Cámara de Ganaderos, invito a los ganaderos que denuncien. No quiere decir eso que mañana o paso mañana van a tener a los delincuentes en la calle, pero ya lo dijo la OIJ, necesitamos que los organismos, las instituciones que les corresponde esto tengan toda esa información. Los ganaderos no denuncian y por ello no existe una estadística que muestre la situación real. Tampoco se brindan datos de los sospechosos, pues afirman que en esta actividad se conocen y es más fácil encontrar los culpables. Porque si no ponemos denuncias, entonces lo van a ver como lo están viendo, que es algo muy simple. De ahí la necesidad. Yo creo que nosotros, como Cámara de Ganaderos, muy interesados, por eso hoy tenemos aquí la Fuerza Pública, OIJ, Fiscalía, hasta la Policía de Tránsito, el Fiscal Adjunto, el Ministerio Público. Todas las instituciones que tienen que ver con esto las tenemos acá y también tenemos representación de los ganaderos afectados. Por esa razón en la charla se contó con la participación de funcionarios de la Fuerza Pública, CENASA, el OIJ, la Fiscalía y la Policía de Tránsito. La idea de la Cámara es poder ver cómo cada día vamos combatiendo más esto y que los delincuentes están en la cárcel y no estén libres siguiendo este problema. También la intención era hablar sobre los alcances de la ley y la importancia de tener una mayor comunicación. El afectado también se dé cuenta de los alcances de la ley y hasta dónde llegan las obligaciones que tiene cada institución y hasta dónde puede llegar. Entonces, por eso nosotros hacemos este tipo de reunión para que también el ganadero tenga toda la información y que pueda, en el momento de que suba un daño de eso, pueda elaborar la denuncia con toda la claridad y que realmente las autoridades puedan llevar estos procesos de lo mejor. Esta actividad no se realizaba hace tiempo, por lo que fue retomada por la Cámara y esperan darle continuidad. ¡Gracias!